Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor que viene a salvarnos Este con todos ustedes El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos El que escucha estas palabras mías Y las pone en práctica Se parece a aquel hombre prudente Que edificó su casa sobre roca Cayó la lluvia Se desbordaron los ríos Soplaron los vientos Y descargaron contra la casa Pero no se hundió Porque estaba cimentada sobre la roca El que escucha estas palabras mías Y no las pone en práctica Se parece a aquel hombre Necio que edificó su casa sobre arena Cayó la lluvia Se desbordaron los ríos Soplaron los vientos Y rompieron contra la casa Y se derrumbó Y su ruina fue grande Palabra del Señor A partir de este evangelio Que hemos escuchado Quiero proponerles dos sencillos mensajes Para nuestra reflexión En este día El primero Dice el Señor No basta con decir Señor, Señor Si no cumplimos La voluntad del Padre ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Coherencia de vida Coherencia entre lo que creemos Hacemos y hacemos Mis hermanos Uno muchas veces encuentra personas Que se dedican a hacer el mal A robar A delinquir A sembrar la zozobra y el miedo En un barrio En un sector En una ciudad En un país En el campo Y con asombro Y desconcierto Muchos de ellos No todos Pero muchos de ellos Llevan En su cuello Un escapulario Un rosario Una cadenita Con un Cristo Una medalla de la Virgen Y uno se pregunta Pero ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede alguien Llevar un rosario Un escapulario Un Cristo Una medalla de la Virgen Y quitarle la paz A otro Y quitarle la vida A otro Y extorsionar A otro Y robarle Las pertenencias A otro O hacerle daño A otro Eso es Inconcebible Eso es Incoherente Con razón Dice Jesús No todo el que dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que Cumple la voluntad Del Padre Claro Uno puede llevar Un rosario Bellísimo Uno puede llevar Un Cristo Hermosísimo Puede llevar Un denario En su mano Puede uno Santiguarse Y hasta Rezar Y hacer oraciones E ir a la Santa Misa Pero si eso No coincide Con una vida De rectitud Si eso No coincide Con un testimonio De vida cristiana Pues de nada sirve Hermanos Eso es simplemente Una fachada Pero no ser Verdaderamente Un cristiano De verdad Lo mismo Cuántas personas Se dedican A la superstición A la magia A la hechicería A la brujería Y tienen ahí En el lugar Donde hacen sus prácticas Una imagen De San Judas Tadeo O una imagen De la Virgen De Guadalupe O una imagen De San Jorge O una imagen De Santa Marta Justamente hablaba Con una persona En estos días Que me decía Padre Es que hace poco En un momento De desesperación Fui donde una persona Para que Me alejara Un espíritu de ruina Me decían Que tenía Un espíritu de ruina Y sabe padre Yo creí Que aquel lugar Era muy confiable Porque la señora Que me leyó Las cartas Tenía La Virgen De Guadalupe Y otros anticos Que no recuerdo Su nombre Y yo le decía Hijo Ten cuidado Porque a esos lugares No debe ir Un cristiano De verdad Eso es censurado Y mal visto De parte del Señor Nuestra vida No la rige El cosmos O el planeta Sino que nuestra vida La rige El que hizo El cosmos Y el planeta Dios nuestro Señor Además Una imagen No es garantía De que estás En un lugar confiable Recuerda lo que dice El Señor No todo el que Me llame Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que cumple La voluntad del Padre Pan transformado En el cuerpo De Cristo Vino transformado En la sangre Del Señor Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro De mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Oremos El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciendan sobre ustedes Y los acompañe Para siempre Para siempre